Young Messi No, tú Pinga, nalga A ella se lo pongo en la cara No le da miedo, ella lo ama A mi bicho ella lo alaba Tengo a tu shorty en mi casa, nigga En mi casa tengo una libra Ella mismo pagó por su lipo Y por eso es que ella se cotiza Mi jeba son mali puti Se clava en la droga en el doti Su cartera Chanel y Louie Ella siempre está bien, ella siempre está gucci Mi jeba son mali puti Se clava en la droga en el doti Su cartera Chanel y Louie Ella siempre está bien, ella siempre está gucci Ay, Mesías Skr, skr, skr Ando en el alto Manhattan con tu booty Cuatro onzas de tutu Má niña yo te dilu Pa' mi tu hieda pupu Pila de meses sin tiras Un tema y todavía brilló más que tú Tengo putas buenas, tengo putas malas Putis que son vagas Putis que trabajan Putis que son finas Putis que son caras Una choriza y caras Y esa no se embala Tengo una que a mí me mantiene Tengo otra que a mí me chapea Tengo una que rola lo bate Y esa es la misma que a mí me capea Pinga, nalga A ella se lo pongo en la cara No le da miedo, ella lo ama A mi bicho ella lo alaba Tengo a tu shorty en mi casa, niga En mi casa tengo una libra Ella mismo pagó por su lipo Y por eso es que ella se cotiza Mi jeba son mal y puti Puti Se clava en la droga en el Toti Toti Su cartera Chanel y Louis Ya siempre está bien, ella siempre está gucci Mi jeba son mal y puti Puti Se clava en la droga en el Toti Toti Su cartera Chanel y Louis Ya siempre está bien, ella siempre está gucci Ay Su cartera Chanel y Louis Louis Y por eso es que ella es bougie Ella es una sangrona Porque ella es una culona Mi shory se engargará con mi leche Mi shory todas son tragalona Advengarte en alta mal En un bote con tu yal En un bimeti lo mata a cualquiera Van a tener que llamar fiscal Dos tinteados y ando en Dykeman En busca de una tranga langan Ya ni tengo que dar cotorra Ellas son a mí las que me mangan Voy a sushi mambo, ordeno un man Fuji Y después de eso yo termino en vaca Todas las shory mías están fumando el Zara Y las shory tuyas cuando fuman haraca Yo no bebo y hay pila de botella Eso no es pa' mí, eso es pa' ella Yo solo necesito pa' el nieblón Es pa' yo llevarla a ella la estrella Tengo una shory en Cotui Y tengo otra en Contanza Tengo una menor en la capital Y tengo una Chappie en Manhattan Tengo más shory con Gareth Crea Manitone pa' que tú me creas Yo tengo tantas hierbas en el sistema Juro se me va a tirar el DEA Pinga, nalga A ella se lo pongo en la cara No le da miedo, ella lo ama A mi bicho ella lo alaba Tengo a tu shory en mi casa, niga En mi casa tengo una libra Ella mismo pagó por su lipo Y por eso es que ella se cotiza Mi jeba son mal y puti Se clava en la droga en el Doty Su cartera Channel y Louis Ella siempre está bien, ella siempre está Gucci Mi jeba son mal y puti Se clava en la droga en el Doty Su cartera Channel y Louis Ella siempre está bien, ella siempre está Gucci Ay, Mesías Ay, John Hollywood M.I.A. Fight Club Studios Joe F Frankie Baby Bat and Gucci Mali, Puti Lama, Rogan, Toto Ay M.I.A. 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 M.I.A.